...cocinar. Acá te estoy esperando. Andrés querido, qué lindo que estés acá, la verdad que me pone muy contento. Gracias por la invitación y gracias a Gladys que me estuvo asistiendo con todos. Gladys es una genia que nos acompaña. Un amor, un amor, un amor. Glad querida, ¿cómo andás bien? Muy bien, todo bien. La queremos mucho a Gladys, nos acompaña siempre. Y en este estreno de programa en Festival de Cocineros, que le hacemos un poco la previa, a lo que es también la previa, los festivales que tramite la Televisión Pública Argentina, todos los festivales folclóricos. Bueno, Gladys acá nos acompaña y estamos muy contentos de que así sea. Yo también, feliz. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cómo arranca el cabrito? Mirá, voy a arrancar primero haciendo un adobo, que no es muy común, pero yo quería mostrar un poquito más. Te decía, cuando es de kilino, como tiene esa característica de estar criado en pastizales medio salados y con un microclima particular, generalmente no hace falta adobarlo demasiado, porque es una carne que ya tiene todo su encanto naturalmente. Claro, no se lo tapemos. No, vamos a hacer un adobo, pero suave, no va a ser ni muy picoso, vamos a tratar de regular las hierbas. Muy bien. Acá le voy a ir picando un poquito de romero, que es lo único que... Qué hierbas maravillosas que hay en Córdoba, ¿eh? Tremendas, por eso hay que tener cuidado de no... Claro, bueno, viste que tenemos mucha cultura de cultivar las hierbas en casa. Bueno, el romero es una de ellas. ¿Vos sos de tener en tu casa, Andrés? Sí, claro. Yo vivo en departamento, pero aún así me doy el lujo de tener mi macetita con todo. ¿Naciste en Córdoba Capital? Nací en Córdoba Capital, me crié ahí, hice mi formación gastronómica ahí, después viajé e hice toda mi historia de buscar aventuras en otro lado, pero siempre vuelvo a mi querida Córdoba Capital. ¿Qué más le vas a agregar? Bueno, mira, vamos con las hierbas. Una de las únicas tres que elegí para este adobo es perejil, tomillo, un poquito de ajo. El perfume que tiene, ¿eh? Un poquito de ajo porque no lo quiero saturar de perfumes. Bien. Voy a agregar un poquito de jugo de limón. Todo esto es para adobar al caribe. Lo voy a adobar, exactamente. Y apenas una pizquita de sal que después le vamos a agregar. Muy bien. Un detalle en los adobos que también se lo hago a los chimichurri, me gusta agregar un chorrito de agua tibia tirando a caliente. Bien. Para que haya un efecto infusión. Así, bueno, funciona mejor. Se usa mucho con todo lo que es lo seco. Exactamente. Acá tengo un poquito, bueno, no está tibia esta, pero le vamos a agregar un poquito de agua para amalgamar, para no tener que agregarle mucha grasa. Bien. No sos de ponerle demasiada aceite. No, 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 no. En este caso, ¿no? Ojo, Juan, que este... Podrías. Tiene la particularidad, a ver si yo voy a la ají. Recordemos que estamos con una carne muy suave. Muy suave. Y que tiene su particularidad en sabor, entonces... Hay algo respecto del cabrito, que pasa mucho. Nos encanta el cabrito, el chivito, viste que en algunos lugares llaman chivito, en otros cabrito, depende del tamaño también. Sí, sí, sí. Este es muy chiquitín. Muy chiquito, lechal todavía. Claro. O sea, siempre está como el miedo a que se seque, a que se pase, porque es súper tierno. Bien. Bueno, sí, esos son los riesgos de un animal tan pequeñito, y aparte que tiene tanta disparidad en donde están los músculos. Claro. Sí, tenemos la pata con mucha cantidad de carne, y las costillitas con el matambrito, que tienen bastante menos. Entonces, siempre hay que estar atentos, y más si lo vamos a hacer en un horno de barro, que a veces hay que ir encontrándole los puntos donde está la mayor concentración de calor, ir girándolo, ir... Bueno, no pasarse. A veces uno dice, bueno, te hago un cabrito al stack y lo dejo cuatro horas y media, cinco. No, no, no. Yo a los cabritos prefiero, en lugar de hacerlo a la llama, como haríamos un cordero o un animal de mayor porte, si no lo voy a hacer en un horno de barro, prefiero hacerlo a dos fuegos, y de esa manera puedo regular dónde pongo y no las brazas. Brasa por abajo, chapón, brasa por arriba. Exacto, y donde hay poca carne, poca brasa. Entonces, la relación se la das vos. Capo Andrés Chaijales, que la sabe, pero no lunga, lunguísima, es un gran cocinero. Sos muy amable. Yo sé que sos muy coqueto, por eso no te voy a preguntar, ¿hace cuántas décadas te dedicás a la gastronomía? No, pero se me debe notar en la cara. No hace falta que preguntes mucho. Che, yo para acompañar, para sumarme a todo este impulso cordobés en el día de hoy, voy a hacer colaciones. Dale, qué rico. Colaciones clásicas, bien, bien, bien clásicas. Tenemos un recetón de colaciones que está buenísima. La masa tiene su maña. Tiene su maña. Tiene su maña. Pero con los años hemos aprendido a encontrarla y... Y la alegría que te da cuando se empieza a curvar. Cuando se curva. ¿Por qué? Porque se tienen que curvar, ¿viste? Y no alcanza con un molde. Tienen que generarse como una canoita que se termina rellenando con dulce de leche y se termina glaseando con un glacé muy sencillo de hacer, pero que también tiene su punto. Todo esto lo voy a hacer yo en un ratito nada más. Qué rico, qué rico. Seguimos disfrutando del cabrito de Andrés y de algunos otros productos que después ya nos vas a mostrar. Sí, claro, ahí trajimos... Bueno, viste que por ahí uno cuando sabe que va a venir a la tele del interior quiere venirse con todo porque es para nosotros un gran honor estar en este programa, que es bien federal como decías vos. Para nosotros es un... Así que bueno, manoteé un poco de queso, manoteé un poco de nutria. Bien ahí. Sí, 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 que ya te voy a contar algo de la nutria. Bueno, trajimos el chicharrón hecho en el campo. ¿Qué es lo que es esto? Eso para el pan bien sequito. ¿Esto se lo vas a poner al pan en un ratito? También te lo podés comer así, como un snack. No muy saludable, digamos, pero sí es muy rico también. Yo estoy haciendo una tarea de ordenamiento y no te puedo explicar. Sí, claro, yo estoy en eso también, así que... Está espectacular. El enemigo soy, pero bueno, es muy rico, es muy rico y es muy característico en la zona campera, claro que sí. Bueno, maestro, entonces... Bueno, acá nos estamos adobando. ¿Cuánto tiempo antes? ¿El horno ya está encendido? Mirá, el cabrito tiene dos particularidades. Una es esa que te decía que no hay que condimentarlo demasiado y otro es un animal que cuando se faena es uno de los pocos que no necesita orear. Uno lo puede faenar y automáticamente cocinar. No necesitas... El tema del rigor. Sobres de barro, rigor mortis, oreada, nada. Por lo tanto, eso nos da pautas también de la característica que tiene la carne. El adobo en este caso también nos ayuda cuando el horno de barro no lo conocemos muy bien a protegerlo un poquitito porque como hay un poquitito de grasa también acá agregada, bueno, eso genera una pequeña... Una doradita extra. Una doradita, una concentración de jugo y lo podemos regular un poquitito más. Perfecto. Un rato, un rato antes, digamos. Sí, un ratito antes y una cocción en un horno de barro a 200 grados, más o menos de 25-30 minutos más que eso. Este animal pequeñito. Pero vos fijate, ¿cuánto pesaba ese cabrito? Y este cabrito pesaba 6 kilos y chirola. Bien chiquitín, chiquitín, bien chiquitín. Como un cochinillito. Difícil el porcionado. Esto es para comer en familia, en confianza. ¿Por qué? Una especie de carancheo. Hay que carancharlo, claro. Muy difícil porcionarlo en la restauración, por ejemplo. ¿Vamos al horno? Vamos al horno, ¿te parece? Al horno con el cabrito. En un ratito empezamos la comida. Horno 200 grados, 25 minutos, 30 minutos y lo tiene. Uno pensaría mucho más tiempo, ¿no? Ya vas a ver cómo sale esto. Sale de 10. Espectacular. ¿A dónde fue? Poquita sal, ¿eh? Poquita sal. Ya que estamos en el horno, tenemos que agradecer, por supuesto, a Hornos de Barro Don Darío por acompañarnos en este programa, el Festival de Cocineros, que tan contento nos pone a ser. Muy bien el horno. Cerrandin y, bueno, nada. Y otra cosita que te guardé acá, antes de irme a los vegetales, son las menudencias, ¿ves? La lengüita, el corazón, el hígado. El hígado es algo que en el campo usan mucho, porque, bueno, ¿viste? Como lo usás al de vaca también, no solo para hacerlo en la plancha con ajo, sino que se lo usa también picadito para espesar guisos. ¿Y esto qué significa? Muy interesante. Y ese es el crepino. ¿El redaño? Exactamente. Esto es lo que envuelve todos los órganos. En el campo le dicen la tela o la telita. Con eso haces tipo una pamplona. Las famosas pamplonas se hacen con esto. Exactamente. Mirá qué bueno que está. Y después, si no lo usás por separado, todas juntas pueden formar parte de algún guisado, como la champaina. La champaina, lo rico que es la champaina. Que de cabrito es, bueno, es la mejor de todas. Vamos a tener oportunidad de hacer, porque vamos a estar durante enero, febrero y marzo, haciendo este programa, el Festival de Cocineros, recorriendo, como te digo, la gastronomía de la Argentina. Y obviamente vamos a volver, no solamente a Córdoba, la champaina se encuentra en varias provincias y la vamos a hacer. Claro que sí. La idea es acompañar a los festivales y, bueno, lo hacemos nosotros, por supuesto, a través de la gastronomía. Perderle el miedo al uso de la sangre, porque la champaina al final se la liga con la sangre del animal que se ha faenado. Date vuelta y mirá lo que es tu obra. Qué hermoso que está el emplatado. Arriba, salió lindo. Hermoso, hermoso. Bueno, espero que esté rico también. Va a estar rico también, en un ratito. Ahora vas a ver, en un ratito lo vamos a probar. Somos varios acá, ¿eh? Bueno, mirá. ¿Cómo es la guarnición, Andrés? Nada, nada. No tiene mucho secreto, pero siempre soy de la idea de aprovechar la fuerza calórica del medio que hemos elegido para cocinar. Más cuando uno está en el campo, que no tiene todo el confort. Si prendes el horno, es al horno. Prendes el horno y decís, va todo al horno. Hacemos el pan, hacemos las guarniciones. Y en este caso, permiso, Gladys, te saco para ir armando. Hicimos unas verduritas cortadas en cuña, rusticonas. Acabas las papas en cuña. Plato bien campestre. Bien campestre. O sea, no pretendas corte sofisticado, sino que más bien los cortes responden a pensar que se aguanten la cocción en el horno, que no sean demasiado chicones porque se podrían quemar rápidamente. Igual el cabrito, recordemos que era chiquito, tenía 6 kilos como mucho. 6 kilos y chirola, claro. En 25 minutos. A eso resta el pesaje de los huesos y todo, claro. Se va a hacer rápido. Bien, poco de pimiento que le va a dar humedad y color también y lo único medio no tan campero que le voy a hacer a la guarnición es agregarle un poco de acheto balsámico, que el acheto balsámico, viste, cuando reduce ayuda a caramelizar, le da color y le da un tonito de acidez interesante a las verduras. Perfecto. Así que allá vamos. ¿Podría ser algún vinito? He visto que se produjo un vino también en Córdoba. Podría ser, bueno, y las bodegas se han puesto las pilas, han evolucionado, han hecho el circuito del vino, que por ahí eso es lo que nos falta un poco, uno visita las bodegas. Estamos hablando de Córdoba, porque capaz que te aganchaste recién, hicimos, está hablando de Mendoza. Con hermosos restaurantes, no, muy bien, la verdad que muy bien y los vinos ya puntuando muy alto en las guías de vino justamente. Así que, bueno, Córdoba nos está, nos está proveyendo de todo un poco, ¿no? Sí, claro que sí. Es una maravilla la provincia. Yo soy de veranear mucho en Córdoba y aparte, bueno, tenemos posibilidad muchas veces de ir a dar clases y es una provincia hermosa y muy variada también. Estamos en el mejor de los momentos ahora de, bueno, todo nuestro fuerte turístico está en la época justa del año para visitarla. Mucho cuidado con los ríos para aprovechar un mensaje de atención porque, bueno, con las lluvias crecen rápidamente. Atención, ¿eh? Pero la verdad que es un encanto. Yo me estoy por ir en un tiempito y voy a vacacionar allá, así que estaremos muy atentos. A disfrutar de las sierras, a disfrutar de todos estos productos que aparte tienen esa particularidad. Visitás algunos polos gastronómicos. Acompañan el turismo. No, y qué sé yo, está el recorrido de visitar a la persona que cría el cabrito y en el paso te dice, ¿te vas a quedar a comer conmigo? Sí, bueno. Y cómo no. Y te cuenta para hacer el cabrito. Y si no vas a dar un cabrito como estos, ni hablar. ¿Esto qué va? ¿Directamente al horno? Esto va a horno, sí. Le vamos a poner un poco de materia grasa, oliva. Le voy a agregar un poquito de... Un poquito de ajo, romero, sí. Y le vamos a poner el acheto balsamico. ¿Se lo pones ahora el acheto? Podemos ponérselo si sabes cuándo, cuando ya se doraron, porque si las pongo ahora... Se va a caramelizar demasiado. O genera como un efecto humedad que las hierve a las verduras, no las deja dorar tan fácilmente al principio. Muy buen dato. Las doramos primero y después las terminamos con el acheto. Antes de ponerlo en el horno, después de esto vamos a hacer un trago, pero luego se viene un pan con chicharrones que es espectacular, obviamente, de la mano de Andrés, que es nuestro invitado de lujo el día de hoy. Ojalá salga rico, rico, porque... Junto con Hernán. Un honor estar acá con vos, muchas gracias. Qué bueno que estás acá y estamos también nosotros muy contentos. El pan viene en un ratito. Esto va al horno, ¿cuánto tiempo? Y nada, lo vamos a ir pinchando, los vegetales más duros, la papa, la batata... Y al último momento el chorrito de acheto. Y al último momento el chorrito de acheto que le da su último... Nos vemos en un momento. Dale, para todo lo del pan, porque se viene con todo. Y no solo eso, me vas a mostrar ese escabeche de nutri, hay una cantidad de ingredientes que trajo. Te traje un salame a la grasa. ¿Salame? Un rubí. ¿Ah, sí? Es un rubí conservado en grasa. Qué lindo. ¿Cómo lo vendiste? Me encantó. Jorge Romano, claro que sí. En un ratito nada más vamos a deleitarnos con ese rubí conservado en grasa. Ahora...